Deja que te hable, amor no me ignores, quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento, no te hagas culpable de mi perdición Y si la gente te dice que yo, solo vivo de copa en copa Cuéntale que fue hasta hoy, que por mi la copa ya esta rota Acéptame como soy, acéptame como soy, acéptame como soy Otra vaina más Prepara mamá Juana Yo voy a beber La NASA Ábrele suyo Pa' llorar Hace tiempo me gustabas tu, desde que yo era un niño de amor Pero te amaba en silencio, no podía enamorarte a ti, no podía enamorarte, no Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablarte de amor, y decirte cosas bonitas, amor Yo levanté aquellos tiempos, nena, cuando éramos muchachitas, sí Íbamos junto a la escuela, y esos dos niños solitos, sí Que tú compraba un helado de gracia, y me daba un pedacito a mí Y me mirabas fijamente, y me agarrabas mi manita en mí Y hoy vamos caminando, cantándole a mi escuelita, sí Pero no le pude hablarte amor, pero no le pude hablar, no Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Me mandaron una carta mujer, y yo la recibí, no la quise leer Porque allí comprendí, que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti, no te pude decir Pero hay algo que sé, que tú vivías por él, y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Hoy todas mis ilusiones, ya no pueden ser En el dolor, que un día de mí se fue Hoy volvió, y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida, no se lo deseo a nadie Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable Soledad No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa, cada vez que yo recuerdo Mi primer amor, la que yo tenía, ya de mí se olvidó Mi primer amor, la que yo tenía, ya de mí se olvidó Decían que era imposible, que no podíamos casarnos Decían que era imposible, que no podíamos casarnos Su padre se la llevó, me ha dejado solito Y ahora qué hago yo Su padre se la llevó, me ha dejado solito Y ahora qué hago yo Si fue mi amor bonito una mañana Y esta vez, ya no la quise detener Cerré mis ojos, y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Te duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpó, porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer Y donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mi que yo no Podría olvidarlas Podría olvidarlas Dejarlas y faltir fue mi forma Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo tocar Es algo terrible Que me está matando A saber que vive Pero lejos de mis manos Si pensamos cada día más Que el amor que se va Ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí Y aquí estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que viene loco de amor Con el corazón en las manos Despierta No duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo Que sufre Que soy yo Si te va Si te van Lévame contigo No me dejes solo Este cuarto Este cuarto oscuro Me da miedo Que solo Mírame 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 Estoy llorando Porque te va Porque te va No te vayas No te vayas No, no te vayas Por favor No me dejes de entidad Si te vas Si te vas te juro Que me quito la vida No te vayas No, no te vayas Por favor No me dejes de entidad Si te vas Te juro Que me quito la vida Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapa Los defectos Con pretestos Sin cambio Siento rencor Ay, ve y dile Que lo hoy Yo detesto Por tenerlo Que fue mío Que el culpable Ha sido mío Que hoy lo considero Mi enemigo Lamentándote Que él vive En la batalla Por tu amor Recálcale Que no duermo De noche Imaginando Que en el sexo Él te devora Compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Su perro Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Voy a creer Que yo era el único Que tú amabas Y es que estúpido Pulano Con el premio Y yo he perdido Quítate la ropa Lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado Si sospechas Lo decimos Mi bombero Tu marido El cuerno Oh, oh, oh Tú y yo Durmiendo Con los enemigos Dos seres Que jamás Hemos querido Los dos Haciendo Un bendito Capricho Porque somos Masoquistas Por volver A nuestros nidos Desnudate El paso Mi reina Solo amame Que el secreto Permanezca En un cuarto De hotel Te aseguro Que esos tontos No van a entender Que el silencio Moso infiel Es por un gran querer Así con cautela Despacios Solo amame Que si no es De la noche Yo me inventaré Una esposa Bien tramada Ella me lo cree Y tú de otra mentirita Al idiota Quítate la ropa Lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechas Los vecinos Mi mujer O tu marido O tu marido Que nos perdone Nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Dan y me pecaron Por tentación Tú y yo No somos distintos Triste Va a seguir Ariel Estudio Para mesa baila Ariel Vamos a beber Ya se acabó Ya se acabó